Hola amigos, bienvenidos una vez más a Panadería Técnica. Gracias por acompañarme una vez más a hacer una deliciosa receta. Un pan muy sabroso. Hoy nos toca hacer las viejitas. Un pan salvadoreño relleno con una masita de chocolate. Como que fuera un pedazo de piedra en medio. Queda súper sabroso. Así que no te puedes perder este pan súper súper guau. Vamos a ver los ingredientes. Ingredientes. 300 gramos de harina suave o harina multipropósito. 60 gramos de azúcar granulada. 135 gramos de manteca vegetal. 2 gramos de sal. 125 mililitros de huevo. 7 mililitros de esencia de vainilla clara. 7 gramos de polvo para hornear. Color opcional. Bueno amigos, lo primero que vamos a echar es nuestro huevito. 125 gramos. Mililitros que es lo mismo. Es aproximadamente 3 huevos pequeños. Ok. Bueno, vamos a añadir nuestro azúcar. Y vamos a añadir nuestra manteca vegetal. Si ustedes quieren usar, pueden usar la mitad de huevo y la mitad de leche. Yo uso puro huevo porque le da un mejor sabor y una mejor textura. ¿Sale? Todo depende de su gusto de ustedes. En esta receta se usa harina suave. Si no tienen harina suave, pueden usar harina multipropósito. ¿Ven? Mismo resultado. Un poquito diferente, pues sabe diferente la textura. Un toquecito de color amarillo. Ahí está. Un toquecito de color amarillo. A mí me gusta mucho la esencia de vainilla. Ya que está el azúcar completamente deshecha, vamos a añadir nuestra harina y nuestro polvo para hornear. También podemos echarle, es opcional, por eso no lo tengo en la receta porque es opcional. Podemos echarle 7 gramos de leche en polvo. ¿Qué es lo que va a hacer la leche en polvo? Lo va a hacer un poquito más crujiente. Pero nosotros queremos hacerlo sin leche en polvo para mostrarles esta ocasión. Pero si ustedes quieren añadir leche en leche en polvo, añádanle. ¿Sale? Perfecto. Aquí está. Seguimos trabajando. Hasta donde nos permite. ¿Qué? Ahí vamos. Una masita muy sabrosa, por cierto. Súper, súper, súper sabrosa. Ahí está. Vamos a sacarla del contenedor. De nuestro traste. Perfecto. Seguimos a amasar. Vamos a amasar. El bebé está bien emocionado porque estamos amasando. Tiene la panadería en la sangre. Bueno. Con ayuda de un raspador, vamos a arrastrarlo. ¿Sale? El que guste hacerlo, el que lo va a hacer con leche en polvo, se va a dar cuenta la diferencia. Si lo hace, tiene que hacer los dos, ¿no? Con leche y sin polvo de leche. Se van a dar cuenta que hay una diferencia. Por eso yo, cuando hago este pan, no le he hecho leche en polvo. Pero, la receta de la panadería, dice que tiene que llevar leche en polvo. ¿Vale? Yo siento que queda un poquito más, más este, se quiebra mucho. Entonces, si le quitamos la leche en polvo, queda menos, este, crujiente. Se quiebra un poquito menos. En cambio, cuando lo hacemos con leche en polvo, la mayoría de nuestro panecito se quiebra. ¿Vale? Bueno, miren. ¿Cuánto debemos de amasarlo? Ya una vez esté en esta consistencia, un minuto. Alrededor de un minuto. ¿Y qué? Dice que no, no, no. No, no. Bueno. Vamos a amasarlo un minuto. Así que termino de amasar y les muestro cómo vamos a hacer la figura. Amigos, ahora vamos a hacer nuestro relleno. Yo personalmente lo hago así. Miren, cucharadita de chocolate. ¿Ok? 15 gramos de manteca vegetal. Una cucharadita de huevo. A veces requiere un poquitito más, ¿ok? Así que vamos a ir probando. ¿Ok? Y al final vamos a echar nuestro toquecito de royal. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a añadir nuestro royal, que son 2 gramos de royal. ¿Ok? No le echen mucho royal, por favor. ¿Ok? Vamos a trabajar. Nos van a salir solo para 4 rellenos. ¿Vale? Entonces, les repito la receta. 120 gramos de pan. Puede ser cualquier tipo de pan. Que no sea pan blanco, que no sea bolillo, que no sea telera, que no sea nada de ese tipo de pan. Puede ser conchita. Puede ser pan dulce, puede ser mantecada, quequitos, todo eso. Pero que no sea bolillo, ¿sale? Bueno. 120 gramos de pan molido. Tenemos una cucharada de huevo. 15 gramos de manteca vegetal. 2 gramos de polvo para hornear. Media cucharada de cocoa. ¿Ok? La cocoa es opcional. Si no le quieren echar cocoa, no necesita. Bueno. Entonces, ¿ahora qué hacemos aquí? Partemos a la mitad. Partemos a la mitad. Nos van a salir 4 rellenitos completamente. ¿Ok? ¿Así? Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nuestra masita que estaba reposando mientras que hicimos nuestro relleno. Vamos a traer para acá. ¿Ok? Y vamos a sacar 4 bolitas. ¿Ok? Aproximadamente 120 gramos. ¿Sale? 120 gramos. Así. ¿Ok? 120 gramos. Esto lo vamos a dejar para otra ocasión. Entonces, tenemos aquí nuestra bolita 120 gramos. Vamos a estirarlos así ahora. Bebé quiere estirarlo. Vamos a estirarlo así. ¿Vale? Yo le soy muy honesto. Para hacer este pan no soy especialista. Batallo todavía mucho. Es un pan nuevo para mí. ¿Vale? Entonces lo agarramos aquí. Y. Lo agarramos aquí. Sí. Ponemos la bolita aquí en medio. ¿Ok? ¿Ok? Aquí en medio la bolita. Y ahora miren. Doblamos así. ¿Sale? Otra vez. Doblamos así. ¿Sale? Y así queda nuestro pan. Bueno, vamos a hacer. Vamos a seguir. Vamos a estirarlo. Lo agarramos aquí. Lo ponemos acá. Ponemos otro relleno en el centro. No tiene que ser mucho relleno. No me gusta que sea mucho relleno. Pero si te gusta más relleno. Más relleno. ¿Sale? No lo aplasten. No me gusta tampoco que lo aplasten. Como lo hacía la señora. Le echaba la bolita. Y lo doblaba así. Y le quedaba bien bonito. ¿Sale? Una más. Así. Bolita en el centro. Y lo metí aquí así. Y lo dejaba así. Y le quedaba bien bonito. Así que te lo vamos a poner en una charola. Bueno, ahora colocamos en la charolita. Vamos a ponerla así. Y vamos a ponerla acá. A mí lo que me... Es muy importante. Que no le echen mucho polvo para hornear al relleno. Porque el relleno se revienta. Revienta bien bonito. Pero si le echan mucho polvo para hornear. Se va a reventar y se va a caer. Se va a reventar por todos lados. Este relleno como tiene suficiente huevo. Se van a dar cuenta que va a crecer bien bonito. Así que es importante no echarle mucho polvo para hornear. Vamos a azucarar nuestra pijita. En muchos lugares le echan huevito. A mí me gusta azucararlas. Ok. Vamos a sumergirnos en azúcar así. Así. Miren que bonito. Así lo sumergimos en azúcar. Y... ¡Vamos al horno! Bueno amigos, como pueden ver. Ya salieron del horno. Quiero que miren esta belleza. Miren. Lo que les dije que se reventaba bonito. Lo que me gusta a mí que se reviente. Lo cocimos en 180. Alrededor de 20 minutos. Así que ahora. ¡Vamos a probarlo! Dios. Es tiempo de probarlo. Miren como nos quedó. Miren la parte de abajo. La orilla. Súper delicioso. Súper crujiente. Así que ahora lo vamos a partir. Miren que belleza ese pan. Miren. Un relleno súper sabroso. Sabor a chocolate. Muy, muy, muy sabroso. Vamos a probarlo. Uno de mis panes favoritos. Desde hoy. Muy sabroso. Bueno amigos. Gracias por haber estado una vez más conmigo. Les invito. A que se suscriban. Y no olviden activar la campanita. De notificación. Para que cada video nuevo que yo haga. Ustedes lo puedan ver. Muchas gracias a todos los que. Participaron hoy en ver este video. Les agradezco. Dios los bendiga. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!